La veo regresar, acompañada a recorrer lejos San Juan Yo no voy a negar, siempre he soñado con volvernos a encontrar Quiero verte, soy sincero, por el que nunca escuchaste mi verdad Quiero verte, contestarte, que sin ti yo ya no tengo realidad Quiero verte, reprocharte, que he escondido una tortura sin final Quiero verte, quiero verte, preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro sueño de tu amor Quiero verte, preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro sueño de tu amor Quiero verte hoy Aquí en tu camis Santo Ven para mi corazón Sigue latiendo siempre viva esa ilusión Quiero escuchar tu voz Y revivir por un segundo nuestro amor Quiero verte, aunque sienta que tenerte es un pecado sin perdón Quiero verte, porque es cierto que sin ti yo no he encontrado la razón Quiero verte Quiero verte, y en tus ojos Revivir por un segundo nuestro amor Sin rencores Quiero verte Quiero verte Quiero verte, preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Quiero verte Aunque sepa que otro sueño de tu amor Quiero verte, porque guardo aquí escondida una esperanza Por si acaso lo que tienes no te alcanza Aunque nadie pudo amarte como yo Si no estás aquí Quiero verte hoy Tienes que escuchar esa canción